¡Ojito al videazo que os traigo hoy! Muy buenas a todos, si hay que ir a este nuevo vídeo, os traigo un vídeo diferente, un vídeo que no paráis de pedir y es que enfrente a los 30 equipos all time de la NBA, entre ellos, para ver quién es la mejor franquicia de la historia de la NBA. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los equipos van a tener a sus respectivos mejores jugadores que han pasado por allí a lo largo de la historia. Así que, ¡ojito cuidado! Pero antes de nada amigos, os recuerdo de que más del 50% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrita al canal, no tiene que activar la campanita y que no tiene notificación al móvil de cuando suba un nuevo vídeo. Así que suscríbete ya que es totalmente gratis porque lo mismo mañana no lo es. Y además os recuerdo de que he vuelto a abrir el canal secundario Air Kids Gameplays donde voy a ir subiendo todos los directos que haga de videojuegos que no sean relacionados con baloncesto. Así que sin más demora, os debo el resumen del directazo que hicimos en twitch.tvx2k. Como siempre, os recuerdo que me seguís por allí para no perderos nada. Y también os recuerdo que me seguís por Instagram, arroba Air Chris. Así que amigos, sin más demora, os dejo con el vídeo de hoy. Lo que sí que he hecho amigos, ¿vale? Para que tenga más sentido toda esta simulación y tal, porque sé que si lo hago de normal, mucha gente va a decir, es que en San Antonio no está Manu Ginobili, es que en Phoenix no está Charles Barkley, es que en Indiana no está Reggie Miller. Para evitar todo eso y para que tenga más sentido toda esta simulación, he decidido descargar las plantillas de la comunidad, porque hay una de ellas que viene pues el All Time Complete. Pues hay usuarios que han decidido crear a esos jugadores que no tienen licencia en el juego, por ejemplo Rashid Wallace, y tenga más realismo y tenga más sentido toda esta simulación, porque si no, hay muchos equipos que tienen muchas carencias, ¿no? En el equipo de San Antonio Spurs ha metido a Manu Ginobili. Los Sixers tienen Archie Clark, Allen Iverson, Bobby Jones, Charles Barkley, Moses Malone, Sexto Hombre, Julius Erwin. Los Bucks tienen a Oscar Robertson, Sidney McRiff, Jensen de Tocompo, Bean Baker, Karen Abdul-Jabbar, Marcus Johnson. Chicago Bulls, Derrick Rose, Michael Jonas, Corey Pippen, Dennis Rodman, Artis, Gilmour y Chet Walker. Los Cavaliers tienen a Mark Price, Austin Carr, LeBron James, Kevin Love, Brad Dougherty, Kerry Irving. Los Celtics, Bo Cozy, Sam Jones, Larry Bird, Kevin McHale, Bill Russell, John Havlissage. Los Clippers, Chris Paul, Randy Smith, Corey Maggetti, Elton Brand, Bob McAdoo, World B-Free. Los Gidleys, Mike Colley, Tony Allen, Shane Mater, Zach Randall, Mark Gasol y Pau Gasol. Los Hawks, Mookie, Blaylock, Joe Caldwell, Cliff Hagan, Bob Petit, DK, Mutombo y Dominic Wilkins. Los Miami Heat Team, Hardaway, Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh, Alonso Morning, Shaquille O'Neal. Los Horrets, Kemba Walker, Eddie Jones, Glenn Rice, Larry Johnson, Lonzo Morning, Maxi Bokes. Los Jazz, John Stockton, Pete Maravich, Adrian Dandley, Karl Malone, Mark Gitton, Deron Williams. Los Kings, Oscar Robertson, Mitch Richmond, Jack Tywin. No sé pronunciar los nombres. Jack Twiman, Chris Webber, DeMarcus Cosis, Nate Archibald. Los Knicks, Walt Fraser, Richie Goering, Carmelo Anthony, Dave DeBucher, Patrick Ewing, Willis Reed. Los Lakers, Jerry West, Kobe Bryant, Elgin Baylor, Karim Abdul-Jabar, Shaquille O'Neal, Magic Johnson. Los Magic, Penny Herdway, Tracy McGrady, Grant Hill, Rashard Lewis, Dwayne Howard, Shaquille O'Neal. Los Mavericks, Derek Harper, Jim Jackson, Michael Philly, Dean Novitski, James Donaldson, Rolando Blackman. Los New Jersey o los Brooklyn Nets. Jason Kidd, Kenan Gill, Julio Serving, Derrick Coleman, Brooke Lopez, Dresden Petrovic. Los Nuggets, Fat Lever, David Thompson, Carmelo Anthony, Danisel, DK Mutombo, Alex English. Los Pacers, Tena, Freddy Lewis, Reggie Miller, Paul George, George McInnes, Mel Daniels, Roger Brown. Los Pelicans, Chris Paul, Drew Holiday, Jamal Mashburn, Julius Randle, Anthony Davis, Baron Davis. Los Pistones, Sia Thomas, Joe Dumas, Grant Hill, Rashid Wallace, Bob Lanier, Chancey Billups. Los Raptors, Kyle Lowry, Vince Carter, Kawhi Leonard, Chris Bosh, Jonas Balanchunas, Demar, DeRozan. Los Rockets, Calvin Murphy, James Harden, Rudy Tomjanovic, Akin Olajuvo, Moses Malone, Clyde Rexler. Los San Antonio Spurs, Tony Parker, Alvin Robertson, Kawhi Leonard, Tim Duncan, David Robinson, George Gerbin. Los Sanz, Steve Nash, Walter Davis, Sean Marion, Charles Barkley, Amar Stadamare, Kevin Johnson. Los Thunder tienen a Gary Payton, Ray Allen, Kevin Durant, Spencer Haywood, Jackson Mack, Russell Westbrook. Los Timberwolves, Ricky Rubio, Jimmy Butler, Wally Serbia, Kevin Garnett, Carl Anthony Towns, Kevin Love. Los Paul and Trey Blazers, Demi Lillard, Clyde Dressler, Jerome Kersey, Maurice Lucas, Bill Walton, Brandon Roy. Los Golden State Warriors, Stephen Curry, Latrell Sprewell, Chris Malin, Rick Barry, Will Chamberlain, Paul Edison. Y por último, los Washington Wizards, Jibber Arenas, Phil Chenier, Gus Johnson, Elvin Hayes, Walt Bellamy y Wes Ansel. Llegamos al 2 de diciembre y de momento los Ángeles Lakers son el mejor equipo de la conferencia oeste por ante del Golden State Warriors. Utah Jazz, Rockets, Sacramento, Clippers, Thunder Blazers. Me sorprende ver a Utah tan arriba, 39% de química las cosas como son. Brooklyn, o New Jersey, tiene un 6% de química. Los Pelicans también tienen un 6%. Los Warriors tienen un 41% de química. 45% los Sixers. 53% Chicago Bulls. Llegamos al 2 de enero de 2020 y los Lakers siguen dominando la conferencia oeste. 32 victoras y 2 derrotas. 17 victoras consecutivas. Brutal. Esta era mi apuesta y de momento van realmente muy bien. Bueno, pues llegamos al 1 de febrero. Los Lakers siguen liderando. 48 victoras, 8 derrotas. Si es verdad que ha habido unas cuantas derrotas consecutivas, no te voy a mentir. Ahí estáis viendo que sorprende viniendo de los Lakers. Pero claro, han perdido contra franquicias top como los Celtics de un punto. De 14 contra los Knicks. Los Nets han barrido a los Lakers. Y los Sixers de Barkley también. ¿Quién ha ido? Al All-Star. Porque claro, tenemos tanta superestrella. Tenemos el equipo de LeBron James y el equipo de Oscar Robertson. Vamos a ver el equipo de LeBron James. Tenemos a Charles Barkley, Walt Frazier, Patrick Ewing, Penny Herdoway, Clay Drexler, LeBron James. LeBron James otra vez. Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, John Stockton, Dwayne Wade, Scotty Pippen y Charles Barkley. Y el equipo de Oscar Robertson. Tenemos a Michael Jordan, Tim Duncan, Karl Malone, Dirk Nowitzki, Larry Bird, Kevin Garnett, Moses Malone, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Oscar Robertson. Oscar Robertson de nuevo. Y ha ganado el equipo de Oscar Robertson por 5 puntos. Wow. Llegamos al 2 de marzo y los Lakers siguen dominando. 48 victoras y 12 derrotas. 7-3 en los últimos 10 partidos. La química ha bajado el 40% al 26. Qué triste la franquicia de los Knicks. Un saludo para Sergio. Sergio Andrés, drafteados, te quiero. Pero hasta el all time no triunfa, amigo. Los Sixers dominan en la conferencia este 60-15 por delante de los Celtics. Se acaba la temporada y el MVP, amigos, por sorpresa. Yo sinceramente esto no me lo esperaba. Charles Barkley, de los Philadelphia 76ers, ha promediado 17,6 puntos, 9,2 rebotes, 4,9 asistencias, 1,1 robos, 1,4 tapones, 0% en triples, todo se ha dicho. Pero qué locura el MVP, yo esto no me lo esperaba. El rookie del año se lo lleva Walt Bellamy. Sexto hombre, Roger Brown. Esperaba ver a Magic Johnson, no te voy a mentir. Jugador defensivo del año, Bill Russell. Mayor progresión, Bill Russell. Entrado del año, bueno, entrado del año, como son entrenadores inventados. Pues, bueno, Sean Carbright, lo que ellos quieran. Primer equipo NBA. Oscar Robertson, Penny Herdoway, Charles Barkley, LeBron James y Karim Abdul-Jabbar. Segundo equipo NBA. Michael Jordan, Clay Drexler, LeBron James, Charles Barkley, Will Chamberlain. Tercer equipo NBA. James Harden, Stephen Curry, Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Bob McAdoo. Primer equipo defensivo. Michael Jordan, Dwayne Wade, LeBron James, Carey Pippen, Bill Russell. Segundo equipo defensivo. John Stockton, Alvin Robertson, Kawhi Leonard, LeBron James y Dikembe Mutombo. Playoffs de la NBA. Los Ángeles Lakers afectan a los Oklahoma City Thunder. Los Sacramento Chris contra Utah Jazz. Houston Rockets, San Antonio Spurs. Golden State Warriors, Portland Trail Blazers. En el este tenemos a los Philalfa 76ers contra los Alanda Hawks. Los Chicago Bulls contra los Cleveland Cavaliers. Los Washington Wizards contra los Orlando Magic. Y los Boston Celtics contra los Miami Heat. El 44% de la gente opina que ganan los Lakers. Y en segundo lugar los Bulls y los Celtics. Pues más o menos lo que yo opino. O sea, yo creo que aquí se lo van a llevar los Lakers. Los Ángeles Lakers eliminan 4-0 a los Oklahoma City Thunder. Los Utah Jazz eliminan 4-3 a 7 partidos a los Sacramento Kings. Houston Rockets elimina 4-0 a San Antonio Spurs. Golden State Warriors 4-0 a los Portland Trail Blazers. Y en el este los Six eliminan 4-1 a los Atlanta Hawks. Los Bulls 4-1 a los Cleveland Cavaliers. Los Washington Wizards 4-1 a los Orlando Magic. Y los Boston Celtics eliminan 4-0 a los Miami Heat. Los Lakers eliminan en la siguiente ronda 4-2 a los Utah Jazz. Golden State Warriors elimina 4-2 a los Rockets. Y en el este los Sixers eliminan 4-2 a los Chicago Bulls. Los Celtics eliminan 4-3 a los Washington Wizards. Así que tenemos final de conferencia Lakers Warriors y Sixers Celtics. Cuidado. Es verdad, ¿eh? El primero de conferencia contra el segundo de conferencia en ambos lados. No hay sorpresas en ese sentido. Los Lakers iban perdiendo 3-1. Le ha vuelto a pasar a los Warriors. Han desperdiciado un 3-1. Remontan los Lakers y pasan a la final. Sixers Lakers en la final, amigos. Ojito porque gana con un 75% de los votos que vosotros creéis que van a ganar los Lakers. Yo, sinceramente, también lo creo. Primer partido de la final. Los Sixers dominan 134-125 a los Lakers. Allen Iverson brutal con Moses Malone. El segundo partido lo dominan los Lakers. 130-111, Shaq y Kobe las auténticas claves de este partido. Uy, 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 uy. Casi remonta a los Sixers, ¿eh? Gana 131 a los Lakers, 124 a los Sixers y empatan la serie. 118-98 con un Edwin Baylor que no es suficiente de los Lakers. Allen Iverson se ha salido con 31 puntazos. Tirando del carro. ¡Vaya remontada de los Lakers! 42 puntos en el último cuarto. 133-131. Kobe Bryant decisivo. Queda 1'44. Esto ya está hechísimo. No he querido entrar hasta ahora para no cambiar la situación. El anillo se lo van a llevar los Lakers. Así que vamos a entrar para ver cómo lo ganan, cómo levantan el trofeo. Fensa doble. Está Paua Sol, Karim Atuljavan. Y para adentro. Hostia, qué quinteto más alto, ¿no? O sea, todos miden más de 2 metros. Si no, 2 metros con 5. ¿Pero esto qué es? A ver Iverson dentro. Es tu momento, Shaq. ¡No tiene mi hogar! ¡Karim! A solo Iverson. 3-3-3-3. Ahí estamos. Los Ángeles Lakers. Se consagran con mejor equipo de la historia de la NBA. Si unimos evidentemente a todos los jugadores que han pasado por su repetida franquicia. Las estrellas en cada una de ellas. Si se juntan, según 2K, pasaría esto. Los Lakers ganarían el anillo. Ahí estamos. Los Lakers levantan el trofeo Larry O'Brien. Esta, vaya foto, ¿eh? Vaya foto, amigos. Vaya foto. El MVP se lo lleva Magic Johnson, amigos. El MVP se lo lleva Magic Johnson. El que era el suplente del equipo durante toda la temporada regular. Termina llevándose el MVP. 27 puntos, Julius Erving. 23, Allen Iverson. Charles Barkley, doble, doble. Egan Baylor, 23 puntos. Coye, vayan, 20 puntos. 6 asistencias. Shaquille O'Neal, doble, doble. Haugasol, 12 puntos. 6 rebotes, 3 asistencias. 2 tapones. Magic Johnson se lleva el MVP. Ha hecho un doble, doble. 12 puntos, 13 asistencias. Un robo, 2 tapones. Qué retero Chamele jugaba en los dos equipos a la vez. Él no se mojaba, desde luego, ¿eh? Ahí estamos, amigos. Los Ángeles Lakers. All-Time campeones de la NBA. El MVP, lo dicho, Magic Johnson. Que ha promediado 13 puntos. 3,8 rebotes. 10,2 asistencias. Un robo, un tapón. 42% en tiros de 3 y 56 en tiros de campo. Ha promediado para llevarse el MVP de las finales de esta simulación que hemos hecho. De todos los equipos All-Time, los 30. Con todos los mejores jugadores de la NBA de toda la historia, amigos. Bendiga locura. Y hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que reventéis el botón de me gusta. Postos, comentarios, no olvides suscribiros al canal. Pero nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chavales. 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 ¡Gracias!